¿Qué onda amigos? Mi nombre es Irvín Alexis del canal Acorimob Cyclics y el día de hoy arrancamos el año 2023 con un nuevo video para el canal, totalmente informativo. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la desparasitación en nuestros peces ya que es fundamental para que tengan una muy buena salud. Y bien, pues si quieren saber más acerca de cómo se pueden desparasitar los peces y cómo lo hacemos aquí en el canal Acorimob Cyclics, pues no lo duden más y quédense hasta el final del video. ¡Comenzamos! ¡Hola Cyclics! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno pues, antes de comenzar este nuevo año, este 2023, ya saben, aquí en el canal Acorimob Cyclics los invito abajito a darle clic en el botón de suscribirse, es totalmente gratuito. Van a gozar de muy buen contenido de Acorimob Cyclics, ya vamos para tres años con este canal que la verdad ha sido bastante bueno, nos ha dejado muchas cosas buenas, nos ha dejado risas, nos ha dejado experiencias, también nos ha dejado información y sobre todo siempre verídico. Entonces, pues los invito a suscribirse y pues vamos a tratar de llegar este año a la meta de los 10.000 Cyclics ya que es una meta que nos hemos estado forjando aquí en el canal Acorimob Cyclics y muy seguramente este año la vamos a cumplir. Así que, también dejen un buen like si el video les gusta, dejen sus comentarios y activen campanita de notificaciones para que no se pierdan próximos videos. Sin nada más que decir, vamos con el video de hoy. Y bien Cyclics, pues para comenzar el video del día de hoy, aquí tenemos el Acorimob de 320 litros y los peces que vamos a estar desparasitando van a ser nuestros peces Goldfish ya que son peces que son muy propensos a contraer parásitos de maneras muy fáciles. Entonces, aquí tenemos a nuestros Goldfish, ahorita les voy a mencionar cuál ha presentado síntomas de parásitos y por el cual vamos a estar desparasitando a todos sus compañeros. Pero bien, pues vamos a comenzar hablando acerca de los parásitos y podríamos decir que los parásitos son pequeños organismos que pueden hacer enfermar a nuestros peces. Existen parásitos siempre en su sistema de nuestros peces y también existen parásitos que pueden llegar de manera externa a dañarlos. Y bien, existen dos tipos de parásitos, los cuales son ectoparásitos y endoparásitos. Los ectoparásitos son todos aquellos parásitos externos los cuales se pueden presentar de manera bastante visible. Entonces, nosotros podríamos notarlos en las aletas, en las branquias, en la cola o en la boca de nuestros peces. Así que nosotros muy fácil los vamos a detectar y también los vamos a detectar por algunos síntomas los cuales vamos a mencionar a continuación. Pero primero vamos a mencionar cuáles son los parásitos que son internos o también llamados endoparásitos. Los endoparásitos son todos aquellos parásitos que se alojan dentro de su cuerpo. Están alojados ya sea en la sangre, en los tejidos o en los órganos. Así que estos no los podremos ver y van a ser muy difíciles de identificar. Algo que sea un comportamiento normal o alguna actividad normal del pez no la estén realizando. De esa manera vamos a poner mucho ojo en eso. Así que podrían ser endoparásitos. Pero bien, ¿cuáles son los síntomas que presentan? Como pueden ver, todos nuestros peces, goldfish son de nado lento, tienen aletas largas y pues simplemente están rondando por todo el acuario. Ese es un comportamiento normal. El que notamos en este pez no es un comportamiento normal. Si se dan cuenta, tiene dificultad para trasladarse. A diferencia de los otros peces, los otros peces se mueven con más facilidad dentro del acuario. Este pez como vieron, estaba de este lado y se movió en cuestión de segundos para acá. Pero a este pez le está costando nadar de manera recta. De hecho lo está haciendo de una manera diagonal debido a que está presentando problemas. Y también pues, aparte de que su actividad es más lenta, las aletas las tiene pues un poquito más cerradas, más contraídas. Como que le cuesta un poquito más nadar hacia lo que fuera la superficie. Por lo regular estará nadando de ese modo en el fondo del acuario y de repente flotará. Ese es un mal comportamiento, eso no es normal en un pez goldfish. Entonces, pues le pusimos bastante atención y notamos que también sus heces fecales no son de color totalmente oscuras. Son un poquito más transparentes, un poquito más blancas. Y esto es indicatorio de parásitos o más bien internos o endoparásitos. Entonces, al nosotros notar eso vamos a pues acudir a algún medicamento el cual sea vía oral para que el pez lo consuma. Así como nosotros cuando tenemos algún tipo de enfermedad acudimos a los medicamentos. Así también nuestros peces. Básicamente nuestros peces funcionan como nosotros. Su sistema inmune igual que el nuestro. Si la herida es por fuera, pues vamos a tratar con algún medicamento, algún tratamiento que sea para heridas exteriores. Y si es interno, vamos a recorrer a medicamentos vía oral o alguna inyección. En esta ocasión nosotros vamos a utilizar metronidazol para poder pues desparasitar a nuestros peces. Ahorita les voy a enseñar cómo es que vamos a utilizar el metronidazol y cómo es que se lo damos a nuestros peces para que puedan ingerirlo todos y realicen la desparasitación. Esperemos después de esto nuestro pez empiece a presentar mejorías y su nado y su comportamiento vuelva a ser el mismo que el de siempre. Después aquí tenemos el fármaco que vamos a estar ocupando. En esta ocasión es el metronidazol. No es lo más recomendable utilizar fármacos a menos que de verdad notemos que ya no hay más remedio, no hay remedios caseros que puedan ayudar. Y bien pues en este caso ya era bastante notorio por lo de las heces fecales color blanco de nuestros peces que era una infección parasitaria. Y bien el metronidazol pues nos puede ayudar contra los parásitos, contra las amebas, contra los protosos y pues simplemente vamos a utilizar 500 miligramos por cada 100 litros de agua. Pero ya saben que a mí me gusta utilizar menos de la cantidad indicada en los medicamentos. Y esto precisamente porque yo soy muy de la idea de que si añadimos la dosis indicada en otra ocasión cuando nosotros volvamos a sufrir de alguna enfermedad igual pues los parásitos van a hacerse mucho más fuertes y vamos a tener que usar dosis más fuertes las cuales pueden llegar a dañar a nuestros peces. Entonces cuando usemos fármacos siempre utilizar dosis pues un poquito por debajo o medianamente por debajo de lo que siempre está indicado. Yo en esta ocasión voy a ocupar solo la pastilla de 500 miligramos para 300 litros de agua lo cual para mí está perfecto, no hace daño a mis peces, no pone turbio el agua y sin duda vemos eficacia. En Ciclix pues aquí están los materiales, lo único que vamos a necesitar es el alimento que acostumbremos a darle a nuestros peces, un poco de agua, un recipiente para donde vamos a hacer la mezcla. En este caso voy a ocupar una cuchara para tratar de moler lo más que se pueda la pastilla, también un cuchillo para partirla y vamos a utilizar en este caso solo una pastilla de metronidazol. El metronidazol la dosis que se utiliza para las tabletas que son de 500 miligramos como las mías es de aproximadamente una tableta por cada 100 litros de agua, pero nosotros solo vamos a utilizar una tableta por los 300 litros de agua. Ya saben que a mí no me gusta estar utilizando los medicamentos como los indican siempre las instrucciones, siempre utilizo un cuarto debido a que si llegaran a enfermar de una manera más fuerte, a la siguiente aplicamos solo la mitad de la dosis y tal vez con eso van a estar curados nuestros peces. Si los acostumbramos a siempre estar tratando con fármacos, con las dosis que indican cada vez se van a volver más fuertes los parásitos o las bacterias o lo que sea que esté dañando sus peces y con la dosis ya no va a ser suficiente, van a requerir de más. Entonces para no estarlos estresando con tanto medicamento pues utilizamos casi siempre una cuarta parte, una tercia parte o la mitad de la dosis que indiquen nuestros medicamentos. Así que pues vamos a realizarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien Ciclix pues como pueden ver aquí ya tenemos el medicamento, tenemos el alimento y tenemos el agua pues con el cual se va a impregnar a nuestro alimento el metronidazol. Entonces lo único que vamos a hacer es vertir en nuestro acuario el alimento, bueno la preparación y así es como nuestros peces van a poder ingerir el metronidazol de manera oral. Bien pues como pueden ver ahí tenemos nuestros goldfish en la parte inferior están comiendo también nuestros plecostomus lo cual es bastante bueno ya que así se van a poder desparasitar todos. Van a estar recogiendo el alimento van a estar recogiendo el alimento y todavía quedó un poquito aquí en la superficie de nuestro acuario. Pero esta es una de las mejores maneras para poder desparasitar nuestros peces ya que están alimentándose y además están absorbiendo el medicamento el cual los va a ayudar con la desparasitación. Ya en un par de días vamos a poder estar notando la mejoría en las heces fecales de nuestros peces y en su comportamiento y pues obviamente en el que vamos a poner más atención va a ser en este goldfish bastante bastante bonito. Y bien Ciclix pues así llegamos al final de este video yo espero que el video les haya gustado muchísimo que les haya servido espero que lo pongan en práctica y si notan alguno de estos síntomas en sus peces pues ya lo saben es bastante fácil están sufriendo de parásitos los cuales son endoparásitos no los van a poder estar notando a simple vista pero si en el comportamiento de sus peces. Y bien pues aquí está una forma bastante fácil de tratarlos hay muchísimas más pueden investigarlas o podemos también traer un video hablando acerca de más maneras de desparasitación pero para mí esta es económica es rápida es eficaz y pues sobre todo pone pues en las mejores condiciones a nuestros peces no daña el agua de nuestro acuario simplemente tenemos que realizar un cambio de agua. El 30% a partir de los 3 días de que se realizó este tratamiento pero bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho ya saben si el video les gustó me pueden apoyar dejando un buen like también la caja de comentarios para saber que les ha parecido el video del día de hoy igual este regálenme una suscripción así me pueden ayudar a llegar a la meta de 10.000 Ciclix este año vamos a iniciarlo con todo y bueno pues que mejor que con un video informativo que puede servirle a todos ustedes. Y bien sin nada más que decir yo así me despido mi nombre es Irvín Alexis del canal Algorithm of Ciclix y nos vemos en un próximo video gracias.